Supongo que a eso, a algún del pueblo, a que no inciden en nada. Bueno, y las declaraciones del día de lo que fuese también, ¿no? El fútbol. Se instaura el día... Que es muy complejo, porque yo leí un artículo de Lauer que decía, si hay un día del pico y de la papa, ¿por qué no puede haber un día de la aceituna? Porque yo supongo que los productores de aceituna están muy interesados en eso. Claro, pero de ahí pasaba el día del emoliente, ya estamos entrando a otro terreno, ¿no es cierto? Se puede hacer un día de todo. No alcanzan los días para la cantidad de elementos que hay en el universo. La caída de parlamentarios con cierta experiencia y cierta protección por esta volatilidad electoral, ausencia de partidos y todo lo demás. Decíamos en un momento, nunca se han visto cifras tan malas, y tú decías, por ahora, ¿no? Vamos a ver el próximo mes. Pero creo que en realidad lo que vemos es una caída de calidad de parlamentarios que cada vez leen menos sobre temas profundos, son menos capaces de conducir reformas, son menos capaces de discutir temas grandes. Es que en el Congreso lees a las seis, me la ha dicho un congresista. No, pero yo leo en el sentido de que tienes a alguien que se ha metido a estudiar, como hace Víctor Andrés García de la UN, de algunos le gusta o no le gusta, pero nadie dudará que cuando se mete un tema, se mete, ¿no? Y a cada vez ven menos de eso, y ves más estas salidas decorativas, populistas o de intereses menuditos, ¿no? Es que en el Congreso se han ido todos, prácticamente. Ha habido marchas para que se vayan todos, pero la tasa de relación parlamentaria en el Perú es muy baja, es 25 o 23%. O sea, el sueño de que se vayan todos ya ha funcionado hace 20 años en el Perú. Pero vienen otros iguales. O peores. Pero no es que se vayan todos, yo creo que también que se vaya todo, porque junto a eso se han ido, obviamente, también las ideas, ¿no? Muy bien. Vamos a una pausa y vamos a regresar con lo que ha declarado el alcalde de Lima sobre este proyecto, el Parque de los Héroes de la Democracia.